Mis estudios en universidad fueron parte en Estados Unidos y parte en Suiza, pero en verdad mi tiempo, que digo yo, más gratificante fuera de Puerto Rico fue trabajando en Indonesia, donde trabajé por más de cuatro años, desde ahí brinqué a toda Asia, estuve más de seis años en lo que fue la región de Asia, aprendiendo cómo se desarrolla el turismo en otros lugares y el potencial que tiene mi ciudad y mi país. Yo vengo de un barrio histórico, vengo del barrio Tibes de Ponce, donde hay evidencia humana desde hace siglos. Yo me crié dentro de esa comunidad, por eso que soy maestro de historia y luego hago mi maestría en arqueología. El huracán María fue el último, digo yo, como que empuje para por fin lanzar el proyecto Isla Caribe, que era algo que tenía en mente por muchos años como un proyecto turístico. Me lancé a las calles de Ponce, a caminar la ciudad, a contar nuestra historia. Enero 7 del 2020 sufrimos ese gran terremoto. Esto ocurrió en el sur de Puerto Rico y nuestro centro de trabajo es el sur de Puerto Rico. Así que nos tumbó todos los planes que teníamos en los primeros seis meses del año 2020. Llega el COVID-19, ahora cómo llegamos al público, ya que literalmente no puede visitarnos. Y de ahí viene, comenzamos con un recuerdo virtual, que era un recuerdo virtual con una caja de productos. El Puerto Rico Virtual Coffee Tour Box, es la experiencia del café puertorriqueño con una cajita. Tenemos más de ocho productos 100% puertorriqueños, o sea que son alrededor de 10 comerciantes o productores puertorriqueños que se están viendo beneficiados por esta cajita. El motor que me alimenta para no quitarme, siempre va a ser acordarme porque yo vine, porque yo regresé. Aquí hay un potencial increíble, una oportunidad para atender al turista y crear empleo, desarrollar la economía y entrenar a las comunidades, sean del casco urbano, sean de la montaña, a que el turismo puede ser de todo. El orgullo por nuestra ciudad, el orgullo por Puerto Rico, el orgullo que tenemos de nuestra historia, que nos hace demasiado de grandes. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir peleando y peleando porque, en fin, ¿qué es Irla Caribe? Irla Caribe te va a contar la historia de Ponce, te va a contar lo orgulloso que nos sentimos de ser ponceños y de ser puertorriqueños. Y mientras tú sientas eso, yo creo que eso es lo que nos motiva a nosotros. Siempre ten claro tu por qué y qué quieres lograr en tu vida. Creer en lo que estás haciendo, querer lo que estás haciendo y seguir educándote. Oye, esto no se ha acabado, van a seguir viniendo crisis, pues entonces te quedarás sin hacer nada. Entonces te quedarás sin hacer nada, no, esto va a seguir, van a seguir pasando otras cosas. En tu vida personal, en tu familia, van a seguir pasando cosas, tú no te puedes quitar, tienes que seguir. Yo soy Melina Aguilar Corón. Y yo en Isabel Rivera Collazo, somos de Isla Caribe. Y no nos quitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!